eso para que eso para miente además su canal me encuentro con totti y de paseíto de paseíto vamos directamente hacia holiday monte vamos a vamos a esquiar primera vez que hacemos esta vaina realmente no sé ni cómo vamos a llegar estamos en el camino y cómo son los precios y todo lo demás pero en el transcurso se lo vamos a enseñar para darle una explicación breve síganme bueno señoras y señores hoy vamos a tener una magnífica aventura en un lugar llamado holy name mountain si estás planeando viajar por primera vez en tu vida por favor por favor quédate bien este vídeo que te voy a enseñar todo lo que te puede suceder cuando planeas venir a esquiar un lugar totalmente conocido como holiday mountain si te gustan estos vídeos y realmente quiere ver otros lugares donde puedas pasar un tour turístico por favor suscríbete a mi canal dale like y así me apoyarás a hacer mucho más contenido y haremos que esta comunidad crezca aquí en su canal viajando con el chombón nunca mis amigos y yo hemos esquiado en la vida pero vamos a ver exactamente qué onda con esto que es que no es que nos pasa en este momento como podemos aprender así que vamos a darle que eso para mi gente me encuentro aquí desde holiday monte llegué con mis amistades aquí para poder hacer un poco de vídeo y hacer un poquito de esquí nunca lo había hecho en mi vida pero probar la experiencia así le quería dar muchos datos para poder llegar aquí a holiday mountain lo primero que deben hacer es de tomar la vía hacia new jersey pasar por el puente george washington después que pasa por el puente george washington tomas totalmente directo a la salida 109 una vez que llegas a la salida 109 vas a ver el entero en grande de holiday mountain específicamente allí llegarás a este lugar maravilloso una vez llegues a holiday mountain deberás pasar directamente hacia la taquilla después de la taquilla pagas 42 30 y pico le voy a poner exactamente allí los precios del snowboard del esquí que deben de pagar para poder utilizar las instalaciones no debes de pagar estacionamiento no se paga estacionamiento una vez está ya en el counter vas a pagar el tiquete que viene incluido la renta de los esquí o del snowboard el snowboard cuesta un poquito más caro y el esquí es lo más barato para poder utilizar estas instalaciones otra cosa que le quería decir la comida cuando vienen a este lugar a pasarla de lo mejor traigan comida la comida es muy cara muy carísimo muy 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 cara pagamos por un combo de mcdonald's 50 y pico de dólares o no es totalmente recomendable en este área es para aprender en este área aquí es donde te lanzas para poder practicar hacer el esquí y en este área de aquí los niños practican el es no todo es con las llantas que agarran y se lanzan desde desde esta desde esta pequeña cima para poder deslizarse hasta el final es totalmente incluido en el tiquete por favor se los recomiendo vengan aquí holiday mountain el mejor lugar para poder esquiar aquí en la ciudad de nueva york recomendado por el chombón ah 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 para que la gente se asegura de que tú eres la persona en el cual ah 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 así que venga les voy a enseñar exactamente como yo y mis amistades nos estrellamos quince hacemos roba fíjate arriba nosotros somos unos duros arriba pero ahí le vamos a enseñar todas las caídas hay una línea pero enfocarlo ahí vemos a todos y a yuri yo no sé y se casi y se casi no se sabe ni cómo frenar y yo sé cómo frenar todo no te caigas me caí loco no lo pude grabar está bien chavos a la mitad contamos la mitad para que vengan al otro y agarre el chavos a la altura haciendo que me voy a chocar y con yuri qué locura mira qué distancia estamos mucho chocado vengan acá traten de mantenerse straight miren que me he caído como par de miles de veces toti se cayó la hija se cayó todos nos caímos horrible yo tampoco muchacho le voy a ser sincero esto está muy empinado y se percatan aquí hay como unas máquinas que hacen miedo y ahí lo tienen muy coposo este lado no este lado está como un poquito vamos subiendo mucho más yo creo que ya yo morí morimos ay dios mío que yo hago aquí metido santo dios ay dios mío bueno ready ok ok ah y 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 todo dice que se va a tirar por allá y 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 bueno muchas gracias por ver este vídeo ahora mismo nos sentimos totalmente cansados nos duelen las rodillas de tantos caernos y levantarnos pero es el motivo principal por el cual vinimos tratar de pasarla lo mejor posible y hacer cosas nuevas específicamente esquiar ya que somos personas que vivimos de países muy cálidos y estas no son nuestras actividades espero que tomen apuntes de cómo venir a este maravilloso lugar y que se animen algún día a visitar Holiday Mountain y que puedan pasar los mejores momentos de su vida con esta pequeña narración me despido y esperen muchísimos más vídeos aquí en su canal viajando con el chombón papá bo y 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